Tiene todo ser, otro a quien querer, y por el que todo es capaz Yo tengo una pasión, para mi prohibida, solo porque pobre yo soy La muchacha que yo adoro, por quien tanto lloro, no puedo alcanzar No sabe lo que es tristeza, vive en la riqueza, sin saber vivir Nuestro amor que es tan bonito, parece un delito para los demás Y sus padres no comprenden, que la gente pobre tiene corazón Tiene todo ser, otro a quien querer, y por el que todo es capaz Yo tengo una pasión, para mi prohibida, solo porque pobre yo soy La muchacha que yo adoro, por quien tanto lloro, no puedo alcanzar No sabe lo que es tristeza, vive en la riqueza, sin saber vivir Nuestro amor que es tan bonito, parece un delito para los demás Y sus padres no comprenden, que la gente pobre tiene corazón La muchacha que yo adoro, por quien tanto lloro, no puedo alcanzar No sabe lo que es tristeza, no sabe lo que es tristeza, vive en la riqueza, sin saber vivir Nuestro amor que es tan bonito, parece un delito para los demás Y sus padres no comprenden, que la gente pobre tiene corazón No sabe lo que es tristeza, vive en la riqueza, sin saber vivir Nuestra amor que es tan bonito, parece un delito para los demás Y sus padres no comprenden, que la gente pobre tiene corazón No sabe lo que es tan bonito, parece un delito para los demás Y sus padres no comprende, que la gente pobre quiere, cause un delito para los demás Que es tan bonito, parece un delito para los demás Gracias por ver el video